Como Danilo Alberto Durán Rodríguez, de 18 años de edad, natural de convención y residente en la ciudad de la norte de Ocaña, fue identificado el ciudadano asesinado con arma de fuego en horas de la tarde de este jueves en la vía hacia el corregimiento de Aguas Claras. Según las versiones entregadas por allegados a la víctima, Danilo Alberto había sido llevado a este sector bajo la modalidad de engaño. Al parecer, los responsables del hecho lo habían citado hacia el sector rural de Ocaña con la artimaña de comprarle su motocicleta, una FZ, pero al llegar al sitio habría sido abordado por los sujetos que con arma de fuego humano la arrebataron la vida. Hasta el lugar de los hechos llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Bueno, se recibe una llamada por parte de la comunidad en la cual informan de una persona herida en la vía Aguas Claras. Al llegar al sitio, pues, según versiones de la comunidad que se encontraba en el lugar, el joven iba en una motocicleta y fue abordado por otros sujetos. Tiene algunos impactos de bala y, como pueden apreciar, hay algunas vainillas en el suelo. En el lugar quedaron las vainillas y algunos proyectiles sin accionar. Se presume que Durán Rodríguez había buscado la manera de huir de los delincuentes, quienes presuntamente también se habrían llevado un dinero y demás pertenencias.